¡Ahí! ¡Nos quieren ver el vuelo! ¡Nos quieren ver el vuelo! ¡Qué coño! ¿Quién es de nosotros? ¡Bajate del gusto, caballo! ¡Dios! ¡No se nos escapa! ¿Qué coño quieren ver nosotros? ¡Dios! ¡Dispárate al puto caballo! ¡Dios! ¡Uf! ¡Tío! ¡Dios! ¡Mierda! Vale... ¡Se ha caído en algún sitio de la colina! ¡Pero no la veo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Pero no la veo! ¡Ya no! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Claro! ¡Va a ver! ¡No! ¡Va a ver! ¡Ah! ¡Vah! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Rodeadla! ¡Rodeadla! ¡Ya te tengo! ¡Rodeadla! ¡Rodeadla! ¡Vamos! ¡Rodeadla! 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 ¡Shh! 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 ¡Oh! ¡Caramba! ¡Shh! ¡Mierda! ¡Está ahí! ¡Aquí está! ¡No! 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 Y enfocado ¡No! 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 Camino natural. Debería servirme para salir. No tienes, Seri. Vale. No te caigas al agua. No te caigas. ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Este chisme me corta el paso. ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! El camino de vuelta. Aguanta, Joel. ¿Qué arrepentirás? Sí. ¡Rodead! ¡Se nos cerda! ¡Sachea, vamos! ¡Hijo de puta! ¡Sachea, vamos! ¡Gracias! 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 Ya está. Ya está. ¿Cómo te encuentras? Genial. Ten. Come algo. Sé que tienes hambre. Llevas mucho inconsciente. ¿Esto qué es? Venado. ¿Con una guarnición de humano? No. No, te lo prometo. Es solo de ciervo. Eres un puto animal. Un juicio muy precipitado. Y más cuando tu amigo y tú habéis matado... ¿A cuántos? No nos dieron opción. ¿Y crees que nosotros la tenemos? ¿Es eso? Matáis para sobrevivir. Como nosotros. Hay que cuidar de los nuestros. Como sea necesario. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a cortar en pedacitos? Preferiría que no. Dime, ¿cómo te llamas? ¡Farsante de mierda! Al contrario. He sido... Honesto contigo. Ahora creo que te toca. Es el único modo de convencer a los demás. ¿Convencerlos de qué? De que puedes unirte. Tienes corazón. Eres leal. Y eres especial. Cría estúpida Me estás poniendo muy difícil mantenerte con vida ¿Y ahora qué les voy a decir? Eli ¿Qué? Diles a todos Que Eli es la niñita Que te ha roto el puto dedo ¿Cómo lo dijiste? ¿Pedacitos? Nos vemos por la mañana Eli ¿Pedacitos? ¡Suscríbete! ¿Dónde coño estás? 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 ¡Mierda! ¿Dónde coño estás? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Otro me lo vais a decir! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! Llevo meses diciéndolo. Solucionaremos este lío y podremos tener una junta municipal. Votar sobre su libertad. ¿Dónde está esa chica? ¡No! ¡Ey! ¿Te has encontrado algo? O que estás ahí? ¡ Vas aquí! ¡Hijo de puta! ¡Te mataré! Llevo meses diciéndolo. Le hemos dado mucha cuerda, esa chica mató a nuestras hombres y ahora está infectada. Solucionaremos este lío y podremos tener una junta municipal. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!, ¡D ¡Joder! ¡Joder! ¡Votar sobre su liderazgo! ¡Joder! 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 ¡¿Var estás encontrando algo ya? ¿Dónde está esa cría? ¿Dónde está esa cría? ¿Dónde está esa cría?